Buenos días, buenos días, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy es día lunes. Ay, mira qué lindas están mis flores. Ayer que llegamos del campamento, pues vine a darle sus ojitos y todas están bien, están en buenas condiciones. Y eso que aquí en esta vanguardia ha estado lloviendo todos estos días que nosotros hemos estado pues en el camping. Ahora estoy feliz, ya tengo mi uniforme puesto. Después de seis meses regreso a trabajar. Yo feliz. Estoy, realmente estoy con una alegría interna y externa. No sé si se ve que puede regresar a mi rutina. Me han mandado, me han mandado un horario del cual tengo que ir a diferentes locaciones. Esta semana me toca, pero por semanas, que es lo bueno. Esta semana me toca en una locación del centro que nunca había ido, pero voy a trabajar con alguien que ya había trabajado, ¿no? Un cocinero, un chef. Entonces no hay ningún problema. Cuando tú ya conoces a la gente, es como que todo ya suele ser más fácil. Ahora sí, en diez minutitos me tengo que ir, pero quería ponerlas en aviso. No sé si voy a tener tiempo de grabarles un poquito de las cantinas, donde yo vaya a las cantinas, los concesionarios. A donde vaya. Pero estoy emocionada. Hoy día es el primer día casi de vacaciones para la mayoría. Y para mí es mi primer día de trabajo después de un largo periodo. Ahora sí, amigos, que me vaya excelente. Estoy contenta. Amigos, saliendo de mi trabajo tengo que pasear. Tengo que pasar por el barrio antiguo y de paso les dije yo, voy a grabarles porque miren qué lindo se ve cuando hay sol. Así que les voy a seguir grabando. Le pongo música y me voy a dar el gusto de pasearme por aquí. Y eso que entre que voy al paradero y todo. ¡Gracias! 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 Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento una mala noticia. Los videos que he hecho en este fin de semana, algunos, por no decir la mayoría, se me han borrado. Entonces, nosotros ya estamos domingo y ya estamos por irnos, pero yo dije, bueno, quiero mostrarles el nombre de este campamento. ¿Por qué? Porque también creo que todos esos videos ya se me borraron. Me da una pena. El campamento se llama Eguenes. Este es un campamento que tiene pues la parte donde viven allá la gente que viene aquí, que tiene su pequeña cabaña. El área, como ustedes ven, área de niños, este es un hotel, tiene un pequeño café, no es un restaurante, es un hotel. Las habitaciones están en la parte de arriba y abajo están todos los servicios, ¿no? Aquí está la parte en la que uno lava pues sus cosas y aquí también lavadero. Estas estaciones están por todos lados porque como ven el campamento es grande, ¿no? Nosotros el día de ayer nos fuimos en el kayak. Muy bonito estuvo el clima. Hoy día también está muy agradable el clima, pero ya es tiempo de irnos. Y una pena, como digo, una pena que se me borraron los videos. Yo les voy a poner los videos que yo tengo porque sí fuimos a visitar el pueblo de aquí que se llama Flequefort. Esos videos sí los tengo porque los grabé con el otro celular, amigos. Eso es lo malo de tener dos celulares y a la hora que me ha pasado esto de borrarlos pues me ha dado una pena. Pero bueno, yo ya me despido de este lugar tan bello. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, este es el café y acá están, como dice bien aquí, los baños y las duchas. Ahora, los baños están por aquí. No voy a entrar, pero en las duchas sí. Les quiero mostrar. A mí me gusta mucho este porque tiene el espejo grande, tiene toda esta área y tiene varios lavaderos. Ustedes ya saben, yo lo muestro hasta que esté presentable. Por aquí también, como pueden ver. Y aquí, este tiene solamente dos duchas. Esta es la que yo he elegido. Acá están mis cositas. Agua caliente, como siempre, ¿no? Agua caliente y agua fría. Esto, antes, ahora no sirve. Ahora la ducha es gratis. Pero antes pagabas una corona o veinte, dependiendo de cuántos minutos de agua caliente querías. Ahora, gracias a Dios, ¡ay! Ya cambió. Acá también hay otra ducha. Y, como les digo, todas están así, en muy buenas condiciones, todo limpio. Por eso me gusta mucho también este campamento. Ahora sí, amigos, yo me voy a la ducha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, ya está hecha la cena. Vamos a comer costillas con chorizos y verduras con quesito. Me compré este queso que es para parrilla, buenísimo. Y eso es lo que vamos a cenar. Son ya más de las ocho y media de la noche, pero ustedes ven luz. Ahora sí, con este video yo me despido. Hasta el próximo. ¡Jade! ¡Jade, bro! ¡Jade! 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 Amigos, se me rompió Yo le digo colgador a esto Y hemos venido a comprar Me voy a decidir por el único que hay Que es este blanco Muy parecido al que tenía Simplemente que es en otra tienda Pero miren todos los tamaños que hay para todos Y también, esto no, esto no Para mí no, porque son pequeños Yo necesito uno así Y blanco para que no me descoordine en el baño Porque el negro también se ve elegante Pero no, mi baño es claro y se va a ver raro Este es más pequeño Este es más pequeño Acá hay de todo, miren el de arriba Ah, este es, sí Para discapacitados también Miren, aquí está la foto También Por eso es más bajito Bueno, amigos El día de hoy es día jueves Y como ven, sí Miren ustedes acá el señor Saluda Está tan relajado Que ni quiere hablar Dios mío Qué ocioso Mírenlo ustedes Nos hemos Hemos encontrado un nuevo hobby Me está gustando La banana A mí El kayak Miren, miren Quién no quisiera vivir Yo no sé si se ve En esa casa Se ve La casa que está ahí Dios mío Esto es una isla Y la casa está solita O sea, es una cabaña No es una casa Porque se ve que es una cabaña Que no hay gente que habite regularmente ahí El clima es fantástico Estamos arriba de los 25 grados Aunque no parece Está un poco nudo O sea, como que viene y se va el sol Pero está muy, muy agradable Por eso decidimos salir con Ronnie Y como ven Siempre que vamos a estar con el kayak Tiene que ser aguas así Mansitas Como se le dice en mi país Tranquilas nada más Porque obviamente que en el mar No se puede por las olas ¿No? Pero bueno Este es el nuevo hobby Que hemos encontrado Y fantástico Se pasa fantástico ¿No? Cuando hay buen clima Cuando hay buen clima Miren el otro El otro no quiere ni hablar Él y sus señas Dios mío Santo Sí que está relajándose Bueno El día de mañana Me quedé con pena Me quedé con pena Pero yo espero Que les haya gustado La parte de las imágenes De lo poco que les pude grabar De Flequefior De la ciudad Donde ya les dije que Bueno ya habrán visto Toda esa parte Solamente que me quedé con pena De que No pues Hay muchas partes En la que hice todavía Hice ceviche Ceviche de langostinos Hice todo eso en la carma Y no Se me borró Imagínense ustedes Se me borró todo eso Pero bueno Ya no me quiero lamentar Que ya pasó Ahora Otra cosita Me han preguntado Si encontré mi arete Sí amigas Ese mismo día Pero en la tarde Me di valor Y justo estaba acompañada De Ronnie Y le digo Vamos a enfrentar al perro Y encontré mi argolla O sea que yo Feliz ahí nada más estaba Pero Rapidito la encontré No me pasó Ni siquiera Para mentir Ni menos de un minuto Encontré la argolla Ahora sí Vamos a darle vuelta A la isla A nosotros Un rato nada más Vamos a estar acá Porque mañana Hay que ir a trabajar Amigos Gracias 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 por ver el video.